Aleluya, bendiciones hermanos, en este momento quisiera entonar este precioso cántico que ha tocado mi corazón para todos aquellos que no tienen padre ni madre, para todos los huerfanitos. Un saludo fraterno para el hermano Antonio Cacha, por Yanahuanca. Tu huerfanito que no tienes padre, de tu huerfanita que no tienes madre. Y Dios eterno será tu padre, de mi Jesucristo será tu amigo, de mi Jesucristo será tu amigo. En el colegio en donde tú estudias. Muchos de gozar, de padre y madre. Y te preguntan, ¿dónde están tus padres? Y te preguntan, ¿dónde se habrá ido? Y te preguntan, ¿dónde se habrá ido? En el colegio en donde tú estudias. Muchos de gozar, de padre y madre. Y te preguntan, ¿dónde están tus padres? Y te preguntan, ¿dónde se habrá ido? Y te preguntan, ¿dónde se habrá ido? Aunque tus padres a ti te dejaré. Y mi Jesucristo estará contigo. Mi Dios eterno será tu padre. Y mi Jesucristo será tu amigo. Y mi Jesucristo será tu amigo. Aunque tus padres a ti te dejaré. Y mi Jesucristo estará contigo. Y Dios eterno será tu padre. Y mi Jesucristo será tu amigo. Y mi Jesucristo será tu amigo. Lo más triste para un huérfano es pasar el día del padre, el día de la madre, solo. Tú que no tienes padre ni madre, no tienes dónde pasar aquel día. Y te acuerdas de tu padre y de tu madre. Y hace tanta falta, hermano, hermana. Pero cuando tú estás en cuervo, necesitas tu madre a tu lado. Santo, pero dice la palabra de Dios, aunque tu padre, tu madre te dejaré. Y Jehová con todo te recogerá. Tu hermanito, que no tienes padre. Y tu hermanita, que no tienes madre. Y Dios eterno será tu padre. Y mi Jesucristo será tu amigo. Y mi Jesucristo será tu amigo. En el colegio en donde tú estudias, Muchos se gozan de padre y madre. Y te preguntan dónde están tus padres. Y te preguntan dónde se habrá ido. Y te preguntan dónde se habrá ido. Aunque tus padres a ti te dejaré. Y mi Jesucristo estará contigo. Y mi Jesucristo estará contigo. Y mi Dios eterno será tu padre. Y mi Jesucristo será tu amigo. 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 Un saludo para mis hermanos. Y mi Jesucristo será tu amigo. Y mi Jesucristo será tu amigo. Y mi Jesucristo será tu amigo. Dios mío. Y mi Jesucristo será tu amigo. Y mi Jesucristo será tu amigo. Mi Jesucristo será tu amigo Mi Jesucristo será tu amigo Aunque tus padres a ti te dejaron Mi Jesucristo estará contigo Mi Dios eterno será tu padre Mi Jesucristo será tu amigo Mi Jesucristo será tu amigo Aunque tus padres a ti te dejaron Mi Jesucristo estará contigo Mi Dios eterno será tu padre Mi Jesucristo será tu amigo Mi Jesucristo será tu amigo Muchísimas gracias Si usted quiere saber más de nosotros Síganos por las redes sociales hermanos Nos encuentra como el Ministerio Monte de Dios O el Pastor Luis Alberto Sánchez O también la Pastora Senia Ponce Tineo Gracias